Buenas tardes, mi nombre es María Laura Álvarez, estoy como interventora de Un Terrer Bolsón. Por suerte hoy se están llevando a cabo las elecciones para la nueva comisión directiva local con muy buena participación de afiliados, afiliadas y asiliades. Vamos a estar hasta las 8, esperando a quien quiera venir a votar.